que bonito se oye cantos gregorianos con el sonido del silencio nos da muchísimo gusto estar con ustedes hoy es un día número uno hoy es el 1 de julio y no de julio es 1 de julio de el 2016 para nosotros es el artículo número 124 de la noche es tuya 6.0 hoy el tema el ozono y está interesante hay una muy muy buena noticia acerca del ozono no se la pierda saludos a todos los ingenieros de méxico no sé si sea mundial pero por lo pronto a todos los ingenieros y a los wannabes sin ofender a los arquitectos no es día de la no sí sí o no del ingeniero en general si del arquitecto no no pero digo no es mundial es nomás en méxico si alguien sabe si esto es mundial de la vida mundial que nos avise porque si no se nos van a sentir ahí en japón no en donde es en donde hacen los puentes a desnivel en dos días no lo vieron en méxico no 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 mi amigo de esos tipos de puentes no no se lo hacen en minutos disculpa pero mira disculpa mejor si fuera 4 de julio se festejará en méxico no hoy habría un puente hoy estaríamos de de perfecta gente trabajando hace usted muy bien de su comentario si vamos a saludar no la ven ustedes allá ahí les va pero esta patita con nosotros patita patita zacatecas zacatecas buenas noches qué tal muy buenas noches es un gusto saludarlos desde esta calurosa ciudad increíble que lo diga pero pues felicidades calor muchas gracias este y y pues sean bienvenidos a este programa tan tan bonito la noche es tuya duren con nosotros por favor estas tres horitas porque se van a divertir suena como que nos vamos a morir todos patita y se duren estas tres horas no 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 si quieres duramos un poquito más con el con el radio encendido con nosotros pero sí que duren pues lo que tenga que durar todos porque pues todos tenemos fecha de caducidad desafortunadamente aunque no creo que haya matusalénes que quieran durar toda la vida no no quién sabe a cómo va la situación ya ya va a haber parte del pep boys de de los humanos tendrás ahí un higadito del 62 uno con un hay con un pedazo tengo uno pero es aftermarket es chino son más chiquitos pero están saliendo buenos déjame ver déjame ver tengo una tía y que va a necesitar un una oreja te aviso a ver si venimos muy bien gracias patita bienvenida saludos a anita que se nos mejore anda malita pero esperemos que esté mejor le mandamos toda la buena vibra todos los polvos cósmicos de cuando dan vuelta todas las verdad este van para allá y fe ahora sí se nos queda viendo todavía no la todavía no la legalizan la cambre bueno ya los oyeron ustedes vamos a saludar fernanda muy fuerte se oye fernanda muy buenas noches muchísimas gracias por lo que hiciste por nosotros al mandarnos a tu señor padre muy buenas noches a todos estoy muy contenta ahí está estoy muy contenta con con estar por estar no de estar con ustedes oye ya pasaste el mes de contenta hoy se cumple un mes ay ternurita por favor un pellizco ahí no le vayamos a hacer ojo espero y disfruten el programa bien fair muchas gracias señor georgie gobernador del hermoso puerto de los minas texas muy buenas noches arturo magui y fernanda celibé toda la gente que nos está escuchando patita como te decía pues bienvenida también tú verdad desde zacatecas y felicidades por tu día y si me permite mandar un saludo a mi hermano por tres motivos bueno a mi hermano por dos una porque es ingeniero segunda es su aniversario de boda y mi cuñada aparte del aniversario de boda también es su cumpleaños entonces pues están así como que me imagino festejando en grande les quiero mandar un saludo y una felicitación que la estén pasando muy bien y toda la gente que nos acompaña una vez más este viernes pues qué padre que decidieron otra vez acompañarnos bienvenidos y muy buenas noches muchísimas gracias señor georgie pues felicidades espero que sea ingeniero y que y bueno y bueno muy bien petrolero de veras uno mi amigo esos son los buenos espero que sí perfectamente muy bien qué bueno está con nosotros en la mesa así la señora celibé muy buenas noches muchísimas gracias arturo buenas noches a todos los presentes y los que nos ven a través del internet y los que nos escuchan a través de su radio muchísimas gracias muchas felicidades a todos los ingenieros del mundo aunque realmente nada más se festeja en méxico pues aprovechamos y se los mandamos a todos los que son ingenieros patita un abrazo muy fuerte aparte de pasó tu cumpleaños y ahora pues es el día del ingeniero así es que tienes que llevar a celebrar a tu esposo contigo porque a lo mejor él ni se acuerda pero pues tú le recuerdas aquí estamos no se vayan estamos en el mejor programa de la radio estéreo 91 y de la radio mundial efectivamente este su programa la noche es tuya 6.0 no se vayan quédense con nosotros que está fantástico vamos a hacerlo del mundo mundial y más para más allá así vamos a mandar llega al cosmos para allá ahorita esta señal se está transmitiendo por ondas pues más que jersianas y esperemos que la unidad espacial internacional que nos esté escuchando ya no nada además acuérdese que todo el todo el sonido y todas las ondas todo lo que hablamos no se destruye continúa y sigue viajando en el espacio así es que este programa seguramente está llegando a nuestros amigos marcianos muchos salidos para ellos también y a los sanunakis mucho de esa parte llega ya la plataforma no estamos no estamos fumando nada sí no se oye así como que hoy están bien arreglados ahí no hay taquitos pero se me hace que están poniendo una sábana india y este no de ninguna manera con el nuevo descubrimiento que este jordi me platicaba que ahora le dan cannabis a las abejas para que hagan la miel con cannabis algo es algo así no leí el artículo pero ya ves que hay algunas páginas en face que les da por poner información que jamás te hubieras imaginado entonces este es un personaje que efectivamente este pues le gustan mucho las abejas y pues la cannabis me imagino esa ni se debe preguntar porque yo creo que sí entonces se le ocurrió que pues las tenerlas ahí para que de alguna manera ellas me imagino que también se acercan a la planta y toman algo de ahí no sé la cuestión es de que la miel ya sale así como que con un poco de ese color verdoso oye pero vamos a decirles a la gente porque ya ves que acá les da tengo varios amigos de que sabiendo esto se van a empezar a fumar las abejas no las abejas producen no por eso quítenles el aguijón las abejas no más quítenles el aguijón porque se llama mucho el labio o sea ya le había entrado no 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 hagan eso pero las abejas no consumen la cannabis usan la cannabis para hacer o producir o poner la miel yo nunca he visto una fumando o sea que la verdad por eso pero no vaya a ser no vaya a ser la de la no vaya a ser así es de que ahí está muy interesante nuevo sabor abeja limón con efectos especiales abejas holes sí abejas holes fíjate que ya ves que dicen que hay la gente que tiene arteriosclerosis y artritis y artritis que se dejan picar por las rodillas y todo eso y que tienen una mejora increíble ah por la cuestión de las ¿cómo se llaman? reumas las reumas también pero duele mucho ¿ah sí? sí un piquete de te ayuda dice que sí pero si eres alérgica obviamente te vas a ir más te ayuda más porque te vas luego porque te vas luego de cualquier manera sabes ganando sí porque son males pasajeros sí con la muerte se te quitan se te quitan tiene que ser administrado por un especialista de abejas te mete la patita en un lugar y nada más deja que te mejor no regresamos al tema de la cannabis mejor vamos con una holes ¿me entiendes? sí no vaya a ser sí es viernes oye tenemos varios saludos está el señor Chema Bolshuaken está escuchándonos ya nos da muchísimo gusto están planeando un evento algo de este muy así como que muy estambótico después que tengan una chancita nos dan la vuelta y nos platican nos quedamos de veras enamorados de de los bochitos viejos y viejos es nomás por mencionar el nombre no no si son viejos clásicos son viejos vintage gracias Maggie hoy por la mañana que fui a la oficina de la licencia ajá vi un bochito que es como el de la película Kirby sí de veras me imagino que es de la persona que vino aquí la vi ahí a la altura de que sería Luke 20 Clark creo que por ahí porque es donde está la oficina no la quemes no voy a haber andado de incógnito por ahí me acuerdo que la vi por alguna parte ha de haber sido y no estamos seguros que sea esa no lo ubiques nada más hay uno en Texas porque a lo mejor el coche era el de los Transformers y no me dije bien no muchos saludos y muchas felicitaciones no no es cierto nomás una felicitación por esa habilidad de volver a dejar esos coches en perfectas condiciones y cómo llama más la atención al menos a mí me gusta más un carro coleccionable o un carro antiguo en perfectas condiciones que uno de los nuevos claro si alguien quiere venir a dejar uno aquí afuera no tenemos ningún problema por cierto hoy pusimos en el Facebook una fotografía de un escritorio que está en oferta en Garage no en donde en Guitar Center ese es el que quedaría muy bien aquí si alguien está pensando en que que será bueno que será bueno ahí está ahí está yo tengo yo tengo un cupón señor de 15% de descuento por si quieren pasar por él por si quieren venir o yo los acompaño y lo usan y claro para aquí para ahí nunca está de más ¿verdad? siempre es como servicio 15% menos y aparte en oferta una ganga servicio a la comunidad en un producto ¿en qué? en 199 dólares o más sí, más o menos no, este está si se alcanza se alcanza un poquito más sí menos el 15% no, y si no lo completamos con cuerdas de guitarra o a ver en aquella apartada no, no este es otro este es en la fresca en la fresca y perfumada mañana Auri que te la hayas pasado muy bien Auri García nuestra hermosísima compañera de trabajo no, no es cierto nunca hemos trabajado juntos pero es compañera de la misma empresa ¿verdad? es comunicadora y de las mejores del mundo mundial Auri García muchísimas felicidades y más allá anoche sí fuimos los primeros en festejarla bueno, en felicitarla que la pases muy bien que la hayas pasado muy bien Auri que termine tu noche mucho mejor muchas felicidades está cumpliendo años Auri García muchísimas felicidades entre nosotros y Pedro Infante van para ti buenas bonitas mañanitas y más si nació en la mañana pues con mucho más razón qué bonito yo ya mero ya casi casi no ya febrero Brenda Tijerina ¿por qué no está en el guión Fernanda? muy bien nuestra Brenda Tijerina también está cumpliendo años todo el día de hoy ahí van otras mañanitas Brenda Tijerina la primera la primera investigadora que tenemos en Arcanaza va a haber muchas sorpresas con ella les va a encantar así desde que pues ahí están las mañanitas fíjate comunicadoras las dos Auri y Brenda muchísimas felicidades antes de que nos llegue el tiempo para ir al corte quiero comentarles esto a ver si habían oído nos han dicho muchas veces el hecho de que no te automediques es malo eso o sea me duele esto y te tomas esto y son agruras y bolas un sal de uvas o algo así con las agruras tengan mucho cuidado porque las confundimos y van médicos que se nos han ido creyendo que es una agrura y es un ataque al corazón o otra cosa más grave y se nos van entonces siempre pues dar la vuelta dar la vuelta al médico siempre que se pueda lo que pasa es que ahorita por una cosa o por otra sí se pone medio raro pero es recomendable si quieres estar un poquito más de rato aquí en este plano no hay que automedicarse muy bien en caso de que hubiera necesidad por lo pronto nos acaban de decir y esto es fácil de recordar no combinar medicamentos el paracetamol fíjate tan fácil usado para aliviar molestias generales no suele tener efectos secundarios así tal cual me duele una rodilla me duele la cabeza un paracetamol pero entonces hay que evitar su asociación con antiinflamatorios como el famoso Flanax y esas cosas no combinarlos el naproxeno y todas esas cosas ya que puede aumentar el riesgo de gastropatías o sea probablemente si te quite el dolor de la rodilla y posiblemente si desinflame algo que traigas ahí pero te va a causar problemas gastrointestinales o afectaciones en el estómago y esto es lo más peligroso daño renal ¿el paracetamol tiene ese efecto secundario? no cuando los cuando combinas los dos los antiinflamatorios y el paracetamol el paracetamol solo no cuando lo tomas en dosis más pequeñas de 650 miligramos cada 8 horas si estás cada 4 pues sí efectivamente si te va a molestar el estómago todos los excesos son malos también está el hecho de que no hay que combinar cloranfenicol es un antibiótico usado en infecciones broncopulmonares altera los niveles en la sangre y con los anticonceptivos orales pueden disminuir su efecto analgésico ay así todos no o sea está bien no me va a quitar el dolor pero el otro efecto sí va a surtir efecto entonces no hay ningún problema por ese lado pero esos digo son fáciles de recordar de recordar ya tertulora que mencionabas lo del ataque al corazón nos dieron por ahí una plática que cuando tú tienes sospecha de que tienes un ataque al corazón mientras recibes ayuda es bueno toser porque le das masaje al corazón y evitas que el infarto sea más fuerte un rollo así de ese estilo entonces es ponerte a toser tienes agruras ponte a toser por si acaso cuando tengas la sospecha por ser fuerte y levantar uno de los brazos creo que al levantarlo presionas entonces las agruras y más fuerte entonces las agruras y los ataques se parecen o sea se parecen porque es dolor en la parte donde te dan las agruras pero no necesaria en el plexo solar pero no necesariamente es un infarto no vaya a ser que tengas este que tengas gastritis y que se te regrese el flujo y que creas que te está dando un infarto y te pongas como loca a toser y ya me salen 911 pero si es más vale o sea más vale porque es mucho cuidado tienes que tener mucho cuidado entonces es para para prevenir porque de veras ahí están las historias de que el doctor fula y es doctor fíjate se nos fue creyendo que era agrurero y lo dejó para después bueno acuérdate que en casa del herrero asadón de palo no si ya acuérdate que perfectamente no no es cierto María bonita María del alma así hay mucho que recordar oye bueno pues estamos muy contentos también porque parece ser que nos oímos mejor que bueno bueno esperamos que alguien nos haga favor de decirnos que te escriba que nos diga que nos llame por teléfono exactamente que nos diga están fantásticos ahora sí porque ayer me dijeron que no me escuchaba y tú dijiste que no me registro entonces ya quiero saber si ya registro y si ya estoy ahí hay que recordarle hay que hablarle con fuerza pero lo que pasa es que Fer se distrae usted no enuncié no que la canción o sea las mujeres las mujeres de este pero a mí la palabra Arturo pero a mí ni me saludaron oye es que no no importa apaga el video no vámonos Magui apaga el video vamos a retirarnos hoy no habrá transmisión Magui tampoco solo por eso un inflamatorio y lo curioso es que solamente las mujeres de este estudio no tenemos registro de voz o sea a mí se me hace que por ahí le bajas el volumen o algo haces para que no se nos escuche nuestra voz en lugar de estar elucumbrando póngase a hacer ejercicios o sea apoyar eso apoyar la voz en el donde señor Georgie no fue un pequeño breviario cultural el día que no así así es te enamores ahora sí lo que yo quería hacer antes de ir al corte quería ir con Maggie para que nos dijera lo de los anuncios pero y nos saludara y saludara pero me revientan mi burbuja nadie te reventó la burbuja ella se acordó que no te acordaste te enamores entonces le hablaron y dijeron que no se oía no y luego me dice a mí y dije señora para lo que tiene que decir así está bien ok quien rompió burbuja a quien eso fue como eso fue como el paracetamol contra el antiinflamatorio mejor mejora mejora Maggie hay anuncios que por favor limpien sus clósetes y lleven todo a Our Lady o Guadalupe nadie lo va a hacer mejor saquen lo que no usen y llévenlo a Our Lady sí no las pongas a limpiar y si te lo traen a ti a lo mejor la gente no quiere ir allá y te lo pueden traer aquí puede ser aquí lo pueden traer 1805 Victoria claro que sí sobre todo ahora que es fin de semana que ya no están en la escuela y muy largo es que pueden venir hoy muy largo porque no hay trabajo no hay trabajo no hay trabajo 4 de julio se ven para acá para unos vamos a hacer hot dogs hot dogs papitas cuetes perfecto pero no los tenemos que poner porque no los podemos tronar ¿por qué? porque está prohibido aquí ¿en esta zona? sí en todas todas se pueden tronar más afuera fuera de la ciudad muy bien gracias Maggie pues mis vecinos vamos a ir al primer corte déjame Fer ¿quieres el submarino? ahí está el submarino de Fer y ahora vamos al primer corte y gracias por estar con nosotros la noche es tuya es una producción de Arcanasa para Estéreo 91 una buena costumbre en radio compartiendo tu vida con una buena costumbre en radio con una buena costumbre en radio con 50.000 watts de potencia desde Venustiano Carranza número 3151 Polonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulipas 91.3 Estéreo 91 Nuevo Laredo, Tamaulipas emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 una buena costumbre en radio Estéreo 91 Es hora de programar tu día con la Agenda Miller Sigue con nosotros y entérate de todo lo que sucede en los dos laderos Es tiempo de divertirnos Es tiempo Miller Es Miller Time Evite el exceso Esta es la Agenda Miller y estos son los próximos eventos en la ciudad Sábado 16 de Julio no te puedes perder La Semecienta con 13 actores en escena que te matarán de risa No dejes pasar esta gran oportunidad de divertirte a lo grande con La Semecienta Sábado 16 de Julio en el Laredo Civic Center Teléfono para informes 956-445-9775 Llega a Nuevo Laredo Ana Patricia Rojo Pablo Laila y Fernandino Valencia con La divertidísima comedia Mi amiga la gorda No te la pierdas Ven a divertirte a lo grande Lunes 18 de Julio en dos funciones 7 y 9.30 de la noche Venta de boletos en Talamás Vamos a un corte y regresamos con más eventos en la Agenda Miller Vaso, vas Paco, vas No, ya le di No, vas por las Miller Lite Ah, eso sí Solo queda una Pido, esa Miller Lite es mía Ah, sí Pues se cerró el juego Pero perdiste Sí Pero les gané las Miller Lite Eh, no te la vueles Eh, la última se comparte Estar con la raza cae bien Miller Lite cae bien Evita el exceso Llegan al Laredo Civic Center Héctor Suárez Y Héctor Suárez Gomis Con Los Locos Suárez No te lo puedes perder Sábado 6 de agosto En el Laredo Civic Center Ven y vive esta divertidísima presentación De Los Locos Suárez Teléfono para informes 956-445-9775 La Asociación de Adultos Mayores de Nuevo Laredo invita al público en general a sus tardeadas de baile y más como todos los sábados de 3 a 7 de la tarde en el Centro Cívico Municipal, Sala 2, donativo 30 pesos, deducible de su consumo personal. ¿Tienes algún evento en puerta? Envía tu información a nuestro correo. Agenda Miller arroba hotmail.com Consulta tu Agenda Miller de lunes a sábado a las 10.15, 3 de la tarde y 7 de la noche. Solo en Estéreo 91. Es tiempo Miller. Es Miller Time. Evita el exceso. 91.3 Es tiempo de AT&T. El verano te da todo lo que buscas. Compártelo contratando un plan AT&T con todo 399 que incluye un Lenovo K5 con redes sociales ilimitadas por promoción. Válido al 31 de julio. Cámbiate a la red más grande de toda Norteamérica. AT&T. Terminos y condiciones en ATT.com.mx Las nuevas farmacias del cambio ya están en Nuevo Laredo. Las farmacias del gobierno municipal apoyan a tu volfillo. Ahora con un consultorio médico y con medicamentos a muy bajo costo. Ven a las farmacias del cambio y recuerda tener tu tarjeta cambio para acceder a todos los medicamentos. Las farmacias del cambio son parte de un gobierno que sí cumple. Gobierno de Nuevo Laredo. Para que las regiones menos favorecidas puedan desarrollarse mejor, había que quitar la barrera de desigualdad entre los estados del sur y el resto del país. Para ello fue creada la nueva Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Para que los estados más rezagados puedan atraer inversiones que generen empleo, crecimiento y bienestar. Consulta más en www.gob.mx-zonas-económicas-especiales. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 80% del comercio mundial se mueve por mar y nosotros tenemos dos océanos. Para aprovecharlos al máximo había que vencer una barrera, la falta de infraestructura. México necesitaba puertos más modernos y con mayor capacidad. Del lado del Pacífico se ampliaron y modernizaron los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Y del lado del Golfo se construye el nuevo puerto de Veracruz y se modernizaron los de Tuxpan y Altamira. Así, millones de mercancías entran y salen a Europa y Asia desde nuestro país. www.gob.mx-sinbarreras. Mover a México. Gobierno de la República. El INE es mucho más que el encargado de las elecciones. Más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales. Para impulsar el poder de todos sin importar su edad. Para que se escuche tu opinión y se sume a otras. Para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE. Radio. Mejorando nuestro nivel de vida. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. La noche es tuya. La noche es tuya. La noche es tuya. La noche es tuya. Nos da muchísimo gusto escucharlos. Si nos hablan ustedes al 956-242-6202. Con muchísimo gusto atenderemos su llamada. ¿Y a qué siguen con nosotros en la mesa? ¿Por qué pusieron tan lejos ese pay? Ya sé. Yo no. No. Está muy limonoso. No le puedo decir nada. Porque luego, luego la agarran contra mía. ¡Enuncié! No. Limonoso. La señora Salide está ahorita... Enchismada. Enchismada. Así es. ¿Así se dice? Así se dice en Puerto Rico, así es que yo creo que aplica. Pero enchismada es cuando estás con alguna amiga echando chisme, ¿no? No, no. Enchismada es así como... Este... Ahora va a ser así que se lo quite. Muy bien. Déjame ver. Arturo, ¿no es? ¿Perdón? Sí. Déjame ver. Vamos a hacer... Déjame ver. Porque si subo esto... Bajo aquello. Se repite... Se repite... Mix Easy Recibo... La llamada nada más escuchándolo aquí por medio de... Como tú me lo mandes... No lo vamos a escuchar al aire. A ver, súbelo. Hola, buenas noches. Sí, lo escucho. Don Simón, ¿cómo está usted? Qué gusto escucharlo. ¿Cómo ha estado? Qué bueno. Bueno. Un momentito. Está Don Simón con nosotros. Qué bueno que nos llama. Si le puede bajar tantito a su radio... Se escucharía mucho mejor. Ahí estamos. Una llamada a este lado y otro lado con Don Simón. ¿Qué me decía Don Simón? Yo. Ándele. Está haciendo jetas, ¿verdad? Cuando la... Va a hacer las trompas para afuera haciendo pucheros. Sí, pucheros. Pero... Estoy incismada. Qué bueno. Yo sé, Don Simón, y no lo recuerde, no sea cruel. Ajá. Sí, el día de hoy y a mi hijo que es ingeniero. Ah, bueno, a todos los ingenieros del mundo. Ajá. Ahorita se está hablando de combinación de medicamentos. Sí. Siempre me he preguntado, a lo mejor usted me lo contesta. He tenido esa duda. Ajá. Le platicaba yo a mi esposa que en mi pueblo, que es Candela City... Ándele. Había dos médicos cuando yo estaba pequeño, pero mi duda era cómo hacían las recetas porque no había botica. Ajá. No, no había farmacia, había botica. Sí. Ah. Yo creo que es el boticario el que sabía. El médico daba... Bueno, pues con lo que tuviera en el consultorio, pero mandaba la receta a la botica y el boticario hacía la medicina ahí, la mezclaba con diferentes ingredientes, los preparaba y se acuerda que se la daban en polvitos en unas bolsas cafés, o en frasquitos en casa de que fueran jarabes. Ah, eran bases de alcohol, sí. Bueno, es tu diamante. ¿Y los chuchitos? Ah, las infusiones. Sí. ¿Y los chuchitos? Sí. Como los chuchitos, así saben. Sí. Sí. Ajá. No, pero así saben. En la tienda, pues, había nada más lo natural. Sí, la tienda, que era el 666, purga de saliguera. ¿El doctor sabía esas combinaciones o el boticario ya se lo sabía? Bueno, el boticario sabía ya con la experiencia que tenía, ¿verdad? Sí, pero lo que era, vamos, lo exacto de cada ingrediente que iban a usar, pues tenía que mandarlo el doctor. Eran boticas y vendían de todo, por eso decían, de todo como en botica. Así es. Muy bien, aquí lo esperamos, don Simón. No, es que andaba ocupado con lo de la política y él sí se levanta muy temprano, así es que ya nosotros estamos tarde para él. No, 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 ahí no se escribe, está haciendo su columna, pero sí, a ver, un día de estos nos cae. Claro que sí. Claro que sí, muchísimas gracias, Simón. Bye, bye. All right, gracias, estaba viendo a ver si no hay mensajes acá, teníamos una llamada de este lado, pero se nos fue. Ya saben, 956-242-6202. Gracias por estar con nosotros. ¿En qué estábamos cuando la tempestad? ¿En qué? Bye. ¿Me van a consultar, pues, bye? Sí, pero qué malo. Para que estábamos un momento para mí. ¿Sí? Sí. Estás muy quejocito. Sí. Eso sí se oye, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Sí registró. Sí, eso sí se registra. Muy bien, ahorita escuchamos a Simón perfectamente aquí en línea. Ustedes en lo que es el web no se escuchó. Vamos a encontrar la manera. Patita, te me fuiste un ratito, pero ya estás de regreso, ¿verdad? Sí, sí, pues andaba checando. ¿Y qué tal? Ay, escucho eco. Póngase los audífonos. Escucha, más bien cuando pone uno la estación por tuning. Sí. Y sí. Se escucha con un poquitín de aire. Aire. Sí, pues es que estamos aquí en el aire acondicionado. All right. Pues qué bueno. Va muy bien. Nos saludan acá. Belly Franco, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Es ahora el farmacéutico. Conocimientos más de química y uso de sales e ingredientes. ¿Sí? Gracias, Belly. Gusto en saludarte. Sí, sí escuchó. Gracias, Ixchel. Allá en Estéreo 91. Y gracias, Patita, por el chequeo. Muy bien. Bueno, antes de irnos, les dije que íbamos a hablar acerca del ozono. Hay una muy buena noticia, fíjate. Déjame decirles primero que la capa de ozono, es una sustancia cuya molécula está compuesta por tres átomos de oxígeno formada al disociarse los dos átomos que componen el gas del oxígeno. A temperatura y presiones ambiental, el ozono es un gas de olor acre, eso me quedó muy así como que, no sé, acre. ¿De olor acre? Olor acre, sí. Ok. No sabía que existía un olor acre. Yo tampoco, pero bueno, es un gas de olor acre y generalmente incoloro, pero en grandes concentraciones puede volverse ligeramente azulado, o sea, no a mi lado, sino color azul, azulado. Si se respira en grandes cantidades puede provocar una irritación en los ojos o garganta, la cual suele pasar después de respirar aire fresco por algunos minutos. Y no sé si se acuerdan que hubo una campaña para… había unas bombitas de ozono o sprays también de ozono para mejorar el ambiente o quitar olores de algún lado, no sé si se acuerdan de eso. No sé si de ozono, pero pues es malo. Esto lo descubrió Christian Friedrich Schombain, él vivió de 1799 a 1868. El ozono es el primer halótropo de un elemento químico que fue identificado por la ciencia. Varios estudios apuntan a que fueron los químicos Charles Fabry y Henry Bisson, quien descubrieron en 1913 la capa de ozono. En 1839 se logró aislar el compuesto gaseoso y lo llamó ozono de la palabra griega ozein, que es tener olor. Por esta razón, Schoen es generalmente acreditado con el descubrimiento del ozono. La fórmula para el ozono obviamente es O3, son tres moléculas de oxígeno. No fue determinado hasta 1865 por Jacques Louis Sorret y confirmado por Schoen en 1867. El ozono se puede producir artificialmente mediante un generador de ozono. Tiene uso industrial como precursor en la síntesis de algunos compuestos orgánicos, pero principalmente como desinfectante, depurador y purificador de aguas minerales. Entonces, por favor checa si las aguas minerales que yo tomo están desinfectadas. Sí, no voy a estar yo. Su principal propiedad es la de ser un fuerte oxidante. También es conocido por el importante papel que desempeña en la atmósfera y eso es lo que ahorita nos va a dar mucho gusto porque hay muy buenas noticias. El pH no colorea el agua y una de las principales ventajas de su uso es la conversión del ozono en oxígeno sin dejar ningún residuo químico perjudicial en el agua. Actúa en la atmósfera como depurador del aire y sobre todo como filtro de los rayos ultravioletas procedentes del sol. El ozono en altas concentraciones y por periodos prolongados tiene efectos perjudiciales para la salud. Sí, eso ya lo sabíamos. El ozono se encuentra de forma natural en la estratosfera formando la denominada capa de ozono y de ahí se dieron muchos chismes o bromas que hicieron a la gente que les decían si sabe que van a mandar a un grupo de mexicanos, de albañiles mexicanos a reparar la capa de ozono y la raza, qué bueno porque son los mejores de veras, o sea, si alguien lo puede hacer son ellos, son especialistas. Pero además déjame decirte que es cierto, si existiera algo para reconstruir la capa de ozono serían los mejores. Van a ser los mexicanos quienes lo descubran. No, quienes lo hagan. Y lo hagan también. Sí, 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 ahí te van unos bultos de ozono, allá lo mezclas y pronto porque se seca. Sí, 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 se evapora. Sí, pues ahí está la toxicidad, ya nos platicaron hace ratito en la estratosfera protege de las excesivas radiaciones ultravioletas y para medir la concentración de ozono en la atmósfera se utilizan instrumentos en satélites tales como el gomos en el satélite ENVISAT. Bueno, muy bien, todo eso nos da una idea de qué es el ozono y en qué se usa, pero ya sabemos que lo principal, principal es que nos proteja de los rayos ultravioletas del sol. Si por cualquier razón usted se trompieza con la trompa y llegara a tener un excesivo contacto con el ozono, lo primero que hay que hacer es retirar al paciente a una atmósfera templada, no contaminada y desayunada. Como por cuatro programas, con eso de que te vas a hacer huelgas con los maestros y todo eso, te pones en huelga también acá, pero bueno. ¿A qué no? ¿A qué no? Hoy Fernanda puede hacer lo que quiera, nos salvó, nos consiguió quien perfectamente. ¿Y le diste su beso? No, se suponía que tú. No, no me animé. Se ganó un queso. Un queso. Pues no, Patita, porque es el papá de Fernanda que nos hizo el favor y le dije a Fernanda, por favor, dale un beso a tu padre, yo la verdad no me animo y aquí apagó la luz aquí y todo eso, porque no, no es suficiente, no es suficiente. No está tan romántico. No. Bueno, yo les voy a hablar de la nueva patente de Apo, que va a evitar tomar fotos y videos en conciertos, porque ya sabemos que muchas, sí, que muchos, por ejemplo, en el cine, pues, se vende la piratería y, sí, este, los conciertos y, no sé, las obras, o sea, todo. Obras de teatro. Sí, entonces, ajá, entonces se van a poner infrarrojos por todo el lugar, donde cuando entres, el, tu celular lo va a captar y lo va, o sea, va a bloquear tu cámara, para que no puedas tomar fotos ni videos, porque, pues, los artistas se están quejando de eso. No, es buena idea, para que no recaiga en ti la tentación. No, pero eso es lo único que va a traer, afortunadamente, es más creatividad, para ver cómo le hacen para eliminar los infrarrojos. No, pero ya estaría muy caro, ya dejaría de ser negocio. ¿Quién sabe? Bueno, el que lo pudiera hacer, le va a costar tanto, que ya no lo va a querer, no vale la pena. Compartirlo. Compartirlo, pues, oye, no, mira, vea la obra tú. Sí, porque hay veces que los artistas y los cómicos le piden al público como cortésmente, de que no tomen fotos, no tomen videos. Entonces, pues, ya, esto está. ¿Platanito? ¿No te acuerdas el video que subieron de Platanito, que lo afectó en toda la carrera en México? Bueno, allá, porque luego le fue muy bien. Pero fue un video que estuvieron grabando ahí. Fue un chiste que hizo de racismo. No, de los niños especiales. Ah, sí, de los niños especiales. Sí. Le cargaron la mano, lo corrieron de acá de México y todo eso, pero no supieron el bien que le hicieron. Se va a Estados Unidos, canal nuevo, un… En un talk show. Un talk show como si fuera de los americanos, con toda la mano. Entonces, nadie sabe para quién trabaja. Así es. Todo obra para bien. No todo, pero una patada y te avienta para enfrente. Dios no se equivoca. ¿Quién? Dios no se equivoca. No, acá fue una estación de radio. Sí, sí, es cierto. Se fue con él. Blan, no. Estaba con Ortiz de Pinedo y era el que estaba en la escuelita de Ortiz de Pinedo. El profesor Virolo. Pues les fue muy bien, para empezar estaba con toda la mano. Ahí donde hacen el show y les dan mucha producción, van muchos artistas, tipo los night shows, pero con un payaso, con otro. Ah, no, ya está ahorita es el único. Ya se acabó el otro, el broso. Ay, el broso me queda remar a mí. A ver a dónde va a dar. Es una persona muy preparada. Sí. Lo más que… Con mucho conocimiento. Sí, es muy preparado. Ojalá regresar a las bases y se hiciera hacer otra vez la carpa como cuando estaba con Ausencio Cruz. El de lástima, Margarito. Buenísimo. Los cuentos, cuando se quieren que les cuente un cuento, chamacos. ¿Qué otras cosas hacían? Algo así. Sorry, Fernanda. No, no está bien. Y eso es lo que van a usar para que no prenda tu cámara. Sí. Bueno, también sí se puede, por ejemplo, de que yo me voy a tomar una foto con Excel y D en el concierto. Es más cuando estés como enfocando al escenario. Al escenario. Entonces, cuando se enfoca el escenario, se… Se bloquea. Se bloquea. Si dices que son estos rayos… Infrarrojos. Infrarrojo. Me gusta más para que estén del escenario para enfrente y chécalo con un control remoto infrarrojo. Apúntalo hacia tu cámara y la luz roja va a evitar que tomes una foto bien. Así es. Entonces, eso es lo que puede llegar a estar pasando. Es realmente la luz. Y a simple vista no se ve. Pero ¿y qué tal que pongan un filtro para infrarrojos? Ándale, sígale dando idea. Pues es que es lo que le digo, señor. Va a aparecer gente que me ativa. Es como tú, ahí andan tronándose bombas en todos lados. Por los conciertos. En los conciertos. Por los filtros. Por los filtros. Por los filtros. ¿Qué más? Nada más. Esto ahorita es en Estados Unidos, no se ha dicho como que en otras partes del mundo, pero ya se está planeando en Estados Unidos. Muy bien. ¿Puede funcionar? Sí. Y aparte, bueno, hay gente que prefiere la calidad, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque también grabas un concierto y se veo espantoso. Y es el que estás pasando tú en las líneas, digo, en el internet. Y ya no quieres ir a ver. Y lo que están haciendo también es, ellos hacen su propia producción para poder sacar, si les conviene, sacarlos ellos mismos. Un video. Y eso no es que pagas un dólar o una cosa, pero es una calidad muy buena. Es una buena calidad. No tan fácil como siempre ha pasado en las películas que grabas y ya luego las desgratas. Horrible. Y ahí ves al señor pasando con las palomitas. No, no. Tú te imaginas la impresión que te dicen, no, hombre, aquí hay una película muy buena. Y digo, pero ¿cómo, hombre, si está en el cine? Sí, está muy buena. Y estás ahí y de repente oyes toser a la gente y se para alguien por palomitas. El niño llorando. Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Nada. Las cámaras esas buenísimas que, pues sí, captan muy bien la imagen. Si no hablan a nadie, ni cuenta todas que está en la cámara. Bueno, sí, está muy buena la calidad. Pero bueno. Yo prefiero ir al cine. Ese es el trend. El trending. Sí. Había algo más de una nueva tecnología que estaba sacando Apple. Para empezar, creo que salió la nueva iPad Air. No, no, iPad Air no. iPad Air. La laptop, la MacBook Air. Lo más liviano que hay. Y tienen razón porque ya no necesitas que el DVD, el CD y todo eso porque todo ya está en la nube. O llegas a tu oficina y está tu disco duro en el mismo aparato que te está dando el Wi-Fi. Todo lo que sea de archivos, ya los pones en el cubo ese. ¿Cómo se llama, Maggie? ¿El que usas tú? ¿Box? ¿Sí? ¿Box o qué es? Airbox? No. Dropbox. Dropbox. Entonces, ya hay muchas maneras de que tú puedas mandar archivos pesados sin necesidad de que tengas que estar pasando un disco, que es lo que están quitándole a las laptops, como esas que nos dijo que barras. A ver, sentido común. Te vendo una computadora con licencia para Windows 10, pero viene cargado Windows 7, pero te doy el disco para que pongas Windows 10, nada más que la computadora no tiene CD. No tiene permitido. O sea, no es sentido común, ¿verdad? No. De perdida dices, bueno, ¿tiene USB? Sí. Pues mándame un USB stick, algo así. No. No hay sentido común. Y eso, uno sí sabe cómo. Que me dicen, hombre, pues prepara un USB flash y con eso cargas otra vez el sistema operativo, está bueno. Pero, ¿tú lo podrías hacer? No, yo no. Pues a ver si te pones a estudiar. Yo nada más con que se congele el internet, ¿verdad? Y yo le voy al técnico. Yo no. Me imagino que así hay mucha gente. ¿Cómo le das esa tarea? Sí, oye, ¿quiere una computadora para la oficina? Lo más sencillo que puedas. Windows 10, porque yo no voy a poder hacer ni los updates. Ok. Y te la manden con Windows 7. Y te dicen, no, es que sí tiene Windows 10. Sí, pero en un disco. ¿Y cómo se lo pongo? Qué curioso que en Estados Unidos les permitan una mercadotecnia de ese tipo. ¿Por qué nadie se acuerda? Mucho mal. Acá debe estar diciendo... Franco Escamilla. Gracias, Mix. No te acordaste del cordón. Ahí está el submarino. Ahí está el corte. La noche es tuya. Es una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Es una buena costumbre en radio. Es una buena costumbre en radio. Estéreo 91. 91.3 Una buena costumbre en radio. Radio. X-H-N-O-E-S-M. 91.3 Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza. Número 3151. Colonia, Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3 Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Este sábado a las 10.30 de la mañana, acompañenos en Sábados de Salud. En la primera hora, el doctor Alfredo Castillo Camacho abordará el tema tabaquismo y tuberculosis. Y en la segunda hora, el doctor Benito Torres hablará sobre la importancia de las imágenes de diagnóstico como apoyo médico. Sábados de Salud desde las 10.30 de la mañana. Presentado por Farmacia Joparox y Hospital de Especialidades. Nuevo Laredo es la ciudad del cambio. Por eso, ya se inauguró el eje vial número 18, ubicado en Lago de Chapala, frente a la preparatoria municipal. Mejorando el acceso para los estudiantes, incluyendo un nuevo puente vehicular y conectando la avenida Eva Sámano con la carretera aeropuerto. Seguimos trabajando para ti. Gobierno de Nuevo Laredo. La ciudad del cambio. Hablan Daniel García y Arturo Sánchez. Ni siquiera nos habíamos imaginado en trabajar para gobierno. Pensábamos que era difícil tener el contacto, ¿no? Cuando encontramos en Internet venderle a través del portal de Compranet. El mejor concursante que de mejor precio, que de más calidad, es el que gane el trabajo. Tú también puedes participar. Ingresa a Compranet.gov.mx Gana el gobierno, promueve la competencia, gana la microempresa que va creciendo y que está generando fuentes de empleo. Secretaría de la Función Pública. Gobierno de la República. Los jóvenes están llenos de ideas, de imaginación, de ganas, de sueños. Pero para poner en marcha todo esto, se enfrentan a barreras como la falta de recursos. ¿Quién le presta a un joven? Hoy se han comenzado a eliminar estas barreras. Ahora, con Crédito Joven, pueden hacer realidad sus ideas y poner el negocio que quieran. Y con Vivienda Joven, pueden obtener un crédito hipotecario desde los 18 años. Estas son algunas de las barreras que frenaban a los jóvenes. Aún quedan muchas, pero la idea es eliminarlas todas. www.gov.mx-créditojoven.moveraméxico.gobierno de la República. Yo me levanté y ya voté. ¿Qué sigue? Ahora, involúcrate con tu comunidad. Yo ya voté. ¿Y ahora qué sigue? Infórmate sobre el desempeño de tus gobernantes. Toma una postura. Elabora propuestas. Conoce tus derechos. Y exige. Hoy el poder está en tus manos. ¡Gracias por participar! Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Para gente con costumbres. Costumbres, costumbres. Estéreo 91. 91.3 La noche es tuya. Ya estamos de regreso en La noche es tuya. Gracias por estar con nosotros y regresamos de vuelta. Señora Celida, ¿tiene usted un dato? Fíjese que tengo muchísimos datos, señor. No, hombre. Sí, fíjese que me encontré con 30 cosas que no sabe usted del cine. ¿30? 30. Vamos a ver cuántas alcanzamos a… Ahorita si quiere los vamos dando de a poquito, pero además tenemos lo que tiene que ver con tu futuro hoy. Esto es nada más para… se me hizo así como que muy entretenido. Dice que el grito de horror de la escena del padrino en la que un actor despierta con una cabeza de caballo en su cama es real. En la escena de la película utilizan una cabeza real sin avisarle previamente al actor. Así es que el gritote que puso fue salido de su ronco pecho. Y luego, por ejemplo, otro. Dice que los derechos de la novela La Naranja Mecánica estaban en manos de los Rolling Stone, pero estos terminaron vendiéndola por problemas de agenda. Fíjese nada más. Finalmente cayó en manos de Stanley Kubrick, que es al que se le adjudica la credita. No sé si sea el escritor, pero bueno, el que tiene los derechos. Ah, ok. Bueno, ahora él es el que tiene los derechos, compró los derechos. Antes de convertirse en un actor exitoso, nuestro querido Brad Pitt trabajó disfrazado de pollo gigante para la cadena de restaurante El Pollo Loco. El Pollo Loco. Ah, sí, sí. El Pollo Loco. El Pollo Loco. El Pollo Loco. El Pollo Loco, me lo imagino. Woody Allen protagonizaba un programa infantil llamado Hawk Dog antes de ser director de cine. Que era cómico, qué onda. Woody Allen, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Imitando a Charles Manson, Anthony Hopkins en su rol de Aníbal Lecter, no parpadea en toda la película. Ah, ya poco. Ok, no parpadea. Yo no me había fijado en eso. Vamos a tener que verlo. A ver si es cierto. El disfraz de león del mago de Oz de 1939 estaba hecho de un león de verdad y pesaba 41 kilogramos. Wow, cargar ese disfraz, imagínate qué horror. Daniel Radcliffe es alérgico a los anteojos originales de Harry Potter y hubo que reemplazarlo por otros. O sea, los anteojos le daban alergia. Entonces tuvieron que hacerle unos especiales. ¿Cómo ves? Ay, Dios mío. Charles Chaplin. Charles Chaplin. Charles Chaplin participó de incógnito en un concurso de imitadores a Charles Chaplin en el teatro de San Francisco y perdió. Eso sí lo había escuchado. O sea, hello. A ver, mejor es que. No trapeó bien. Exactamente a la 1.27.53 segundos de la película Apocalipto, se puede ver a Wally tirado entre los cadáveres por donde escapaba el protagonista. Wally, ¿de dónde está Wally? Sí. El robotito. Wally, ¿de dónde está Wally? Exactamente. Sylvester Stallone hizo su debut en el cine en una película porno. Que se llama Parry a Kitty and Suts. En 1970 y se ve así muy, uh, uh, uh. Madre santa, está muy porno las fotos. En 1972, Marilyn Chambers saltó a la fama como estrella porno. Al mismo momento, en los estantes de los supermercados de Estados Unidos, se vendía el jabón Ivory Snow, cuya foto publicada mostraba a una madre pura y angelical abrazando a su hijo. La modelo era Marilyn Chambers. Así es. O sea, por un lado estaba de porno y por la otra estaba de la santa madre. Era cosa psicológica. Sí, claro. Mientras te bañaba. Ah, ok, ok, ok. Yo me acuerdo. No, no, no lo había visto por ese lado, sí. Cantando. Claro, claro. Brad Pitt sufrió una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo durante la filmación de la película Troyo. Troya, ironía. O sea, sí, sí, realmente se lastimó. El tendón de Aquiles, ¿no? Sí. El tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles. Era de donde lo agarró la diosa para meterlo al agua y ese fue el único lado. ¿Y el dos también? No, más uno. No, más uno. Es un taloncito. Por eso es el tendón de Aquiles. Sí, es que nada más le agarró un piecito y lo metió todo. Entonces tenía que ser el del lado correcto y atinarle. La máquina del tiempo de volver al futuro iba a ser en realidad una heladera, pero Steven Spielberg descartó la idea porque lo más probable era que después de ver la película los niños se metieran dentro de los congeladores. Qué bueno que lo repensó porque yo creo que sí lo hubieran hecho. Sí, sí, la verdad es que los niños son geniales, que creen todo lo que ven. En 1931, Margaret Herrick, presidenta de la Academia de Cinematografía de Hollywood, comentó al ver la estatuilla que iba a entregarse para galardonarse a las películas. Vaya, se parece a mi tío Oscar. Por eso los premios se llaman Oscar. Sí, ella como sabía que así se veía su tío. Pancracio. Imagínate, Agapito, el premio Agapito. Oscar suena mejor. Sí, sí, definitivamente. Por museo, ¿no? Guppy Goldberg era cosmetóloga de cadáveres antes de ser actriz. ¿Sabías ese dato, Maggie? Sí, me lo había escuchado. En Indiana Jones, Cazadores del Arca Perdida, la escena en que un hombre con un dominio impresionante de la espada lo desafía e Indiana lo despacha de un tiro, surgió espontáneamente a raíz del cansancio de Harrison Ford, provocado por una diarrea del día anterior. Pero terminó rápido la escena. O sea, imagínate, tu mejor escena provocada porque te dio diarrea. No. No, no, yo creo que no había porque yo estaba agotado de tanto ir al baño. Durante la filmación de Rocky IV, Silberto Estalón fue golpeado tan duramente en el pecho por el ruso Iván Drago que su corazón se aplastó contra su columna vertebral y se hinchó a niveles peligrosos. Estuvo a punto de estar en, en verdad, de estar en el hospital. En 1955, James Dean hizo un anuncio advirtiendo a los adolescentes sobre los peligros de manejar demasiado rápido. Murió al chocar a 135 kilómetros por hora. En Swahili, así se dice, Swahili, Swahili, el principal idioma de la sabana africana donde se ambienta el rey león, una de las tres acepciones para la palabra pumba es secreción debajo del prepucio. Ay, wow. ¿Qué? Excuse me. Excuse me. Sí. A los 37 años, Jack Nicholson supo que la mujer que creía su hermana June era en verdad su madre y quienes creía sus padres eran en realidad sus abuelos. O sea, eso era como que muy clásico, ¿no? Antes. Muy común. Muy común, exactamente. Todavía hay gente así, ¿verdad? Durante las 3 horas y 47 minutos de Laurens de Arabia, ninguna mujer habla. ¿Sí se habían dado percatado de ese dato? No hablan. No hablan las mujeres. No hablan de Wally en Apocalipto. Bueno, pero es que en Apocalipto estás tan metido en las escenas de sangre que cómo se te va a ocurrir ver a Wally entre tanto cadáver. O sea, eso ya es broma. Lo que me intriga es que vienes con él, ¿no? Antes de que se estrenara Blancanieves, perdón, Patita. No. Antes de que se estrenara Blancanieves a los Siete Enanitos. Se estrenara Blancanieves. ¿Cómo fue? La lectura, la diferencia de la lectura. Eso fue parte de la H en el mundo. No, fue para captar tu atención. Antes de que se estrenara Blancanieves y los Siete Enanitos. No, a los Siete Enanitos. Está desexenchado. Ok. Ya, por favor. Lilian Disney le dijo a su esposo Walt, nadie pagará ni 10 centavos por ver una película de enanos. A la fecha, ha recaudado 185 millones de dólares solo en Estados Unidos. Por enano. Bueno, no dice si por enano o sin enano. Pues por eso se echó a los Siete. Los estrenas. Ok. En el imperio contraataca hasta el mismo día de la Avant. ¿Qué es eso? De la Avant. Bueno. Ah, de la primera. O sea, hello, sorry. Publica, ni los actores ni el equipo de producción sabían que Darth Vader era el padre de Luke Skywalker. El actor que encarnaba a Darth Vader dijo en la filmación, Obi-Wan mató a tu padre y durante la postproducción fue doblado a la famosa fabre la frase, no, yo soy tu padre. ¿Sí me expliqué? Más o menos entendimos. El papá sí era el papá, el otro no. Darth Vader era el papá, pero no, nadie sabía. Nadie sabía. ¿No me oigo? Pues no tiene voz, Georgie. En Scarface, la palabra fuck se pronuncia 223 veces o 1320 por minuto. 1.32 más bien por minuto. Solo al pachino lo pronuncia 182 veces en Scarface. La próxima vez que la veas te pones a contar a ver cuántas veces la… Es bueno que me dices porque el otro día perdí la cuenta. Ah, ok. ¿En serio las estabas contando? Claro. Oh, perfecto. La escena de El Resplandor en donde… Eso creo que ya todo el mundo lo ha dicho. Jack Nicholson dice la frase, aquí está Johnny. Kubrick mandó repetirla hasta 157 veces, con lo que se convirtió en la escena más repetida en la historia del cine. Wow. Nomás porque no podía decir la frase como yo, ¿qué pasó? Forrest Gump tiene una secuela y se llama Gump & Co., pero el escritor de la novela Forrest Gump se negó a vender los derechos ya que cuando se estrenó la película homónima no recibió dinero alguno, pues los productores de Paramount declararon pérdidas, aun cuando la película fue un éxito de taquilla. ¿O sea, no les pagaron nada a los actores? Para no pagarles. ¡Qué barbaridad! ¡Qué feo! En La Naranja Mecánica, Alex y sus drugos se preparan para hacer noches de ultraviolencia bebiendo cocteles lácteos en un extraño local llamado Coroba. Precisamente ese antro es el mismo en el que se reúnen los no menos salvajes protagonistas de Transporting. Transporting. ¿Transporting? Transporting, ajá. Yo no he visto esa película. Yo tampoco. ¿Tú? ¿Cuál de las dos? La Naranja Mecánica ya la vi, pero la otra película… ¿Tú sí? Transporting. ¿Y quién sale en Transporting? Son puros drogadictos. Ajá, y están en… ¿Por qué nos dices así? Oye, Patita, ¿tú sí has visto esa escena donde es el mismo bar de Naranja Mecánica? Naranja Mecánica no la he visto. Ah, ok, te la recomiendo que la veas. Cuando yo la vi me volvió muy loca, no la entendí, estaba yo muy chavita yo creo y ahora ya no me gustó. La película Gran Hotel ganó el Oscar a Mejor Película en 1932 sin haber estado nominada en ninguna otra categoría. O sea, es raro, porque ninguna película que no está nominada gana, que es el premio más importante, ¿no? Pero sería así como el premio… ¿Cómo se puede decir? Perdón. ¿Cómo se puede decir? El premio… Ahora tú no registras. ¿Los escribo? Y en la trompa te da… ¿Así? Así como los cantantes. Es el micrófono, ¿ves? Y desde entonces mi vida cambió. Así es. Y se te oye como la de Mauricio Garcés. Arroz. El régimen nazi realizó en 1936 dos películas propagandísticas de media hora cada una. Lo curioso es que estaban en 3D. ¿Cómo? Orales. ¿Cómo que en 3D? Sí, ¿tú crees? En 1936 ya había 3D. O sea, qué engaño. A lo mejor era teatro. Qué engaño, quién sabe. La película Gandhi cuenta con el récord de más extras en la historia del cine. 300 mil personas participan de la escena del funeral. No la he visto. Todo el país. ¿No has visto Gandhi? Mahatma Gandhi no. Pues deberías. Y estos, señor, serían los 30 datos que nadie conoce del cine. Bueno, ya los conocen porque aquí en su mejor programa, La Noche es Tuya, se los acabamos de decir. Entonces, ya es público y todo el mundo del mundial. Mundial. Mundo mundial. Así está. Ya los conocen. Excelente. Muchísimas gracias. Pensé que iba a batallar más usted. Dije, porque estos son los 30 puntos. No. No, 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 porque entonces caería yo en repeticiones y copias no fidedignas. Muy bien, estuvieron muy interesantes. Thank you very much. Te veo, Rosy, muy interesada ahí en lo que estabas leyendo, que no sea el niño gordo que se ríe. ¿Encontraste algo más? Ahorita vemos. Mientras que, Fer, me dijiste que tenías otro trending o ya vamos al té. Al té. Y ahorita te digo un trending, si quieres. Trending, por favor, porque luego... ¿El té? Sí. Sí, sí. No es el té negro, ¿verdad? Sí. Perfectamente, porque Magui va a ser té negro. ¿La receta? No, va a ser té negro. Bueno, el té... Bueno, es el té negro, y es importante saber que es el mismo que el té verde, porque provienen del mismo árbol, pero el sabor es distinto y es negro porque ha sido fermentado. Los beneficios del té negro es que contiene un alto contenido en antioxidantes, gracias a su contenido también de flavonoides, es útil para mejorar la capacidad tanto de dilatación como de contracción de los vasos sanguíneos, reduce el riesgo de padecer ataques cardíacos y ayuda a que el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, no se oxide. Entonces, previene la formación... previene, perdón, la formación de caries dentales. Desde mañana té negro. Sí. Es más, ahorita té negro. Y bueno, el té es... la preparación es igual, que es una cucharada de té negro o el sobre de té negro, por cada taza se vierte el agua hirviendo, se deja infusionar entre tres a cuatro minutos y se endulza al gusto. Y si lo quieres hacer frío, para este tiempo, se puede hacer con limón. A tu preparación de té negro se añade el zumo de uno o dos limones y algunas rebanadas del mismo. También se puede hacer té negro frío con zumo de manzanas, con jugo de manzanas. Aunque suene algo extraño, es una buena combinación. Calcula aproximadamente una parte de jugo de manzanas por cada tres partes de té negro, más un toque de jugo de limón. Y también el té negro con frutas y se combinan frutas rojas. Entonces, puede ser frío o caliente. Oye, sí, ese té se puede combinar con muchas cosas, fíjate qué padre. Sí, por eso es frío. Sí. Frío. Pero es importante... Sí. O lo puedes refrigerar. ¿Y la leche? Se puede poner leche. Sí, lo puedes también caliente con leche. Para que se haga el latte. Ajá. Entonces... Ahorita los calentan agua. Perfecto. Pueden ponerle lo que ustedes quieran. Además, va a poner la tetera para que chifle. Más o menos. Y es el que toma los... Ingles. Los ingleses. El famoso té inglés de las cinco de la tarde. Pero ya nos dijo aquí... Nos comentaron que no es a las cinco ya, ¿verdad? Que con... Pues ahí dice, fíjate, que... Sí, sí, pero ahora... ¿Ya lo cambiaron? Sí, la gente como vive así ya... Muy rápido. Diferente. Ah, ok. Entonces ya lo toman a diferentes horas. Ya no importa. Pero sí lo siguen tomando. Ah, ok. O sea, ya no hay una hora específica que pare... Sí, ya no detienen todo por tomar. La ciudad para tomar su té. Su té, como antes. Así es. Fíjate, qué curioso. Es a las cuatro de la tarde. ¿Hora es a las cuatro de la tarde? Sí. ¿Todos? Pues aquí dice. Ah, ok. Ya cambié de las cinco a las cuatro, Magui, por el horario. Por si se te antoja antes. Por si se te antoja antes. Ya te lo puedes tomar antes. Antes o después. Y ese es el té. ¿Y el trending? El trending. Yo me lo sé de memoria. Este, bueno, ya sabíamos que el Barbie ya había sacado el, la muñeca Flosside. Y ahorita acaban de sacar las vestimentas de la Barbie ya, ya para verano. Y sacaron también la Barbie Petit, la Barbie Alta, la Barbie Alta. O sea, hay muchas Barbies ahora. Diferentes Barbies. Sí, para que ya no haya como un. Un prototipo de Barbie. El tipo de la Barbie es placa y es fuera y. Y eso como va en contra de todo el, la problemática que estaba habiendo de, este, anorexia y bulimias y todas esas, entonces ya no hay una Barbie prototipo. Ya hay Barbie para todos. Chaparrita, gordita, morenita, rubia, con pechuga, sin pechuga, con cadera, sin cadera. ¿Y los boys? Ah, los boys sigue siendo Clarkin. No, no los han hecho todavía. Ya sé, pero yo le puse Clark. Para que cambie. Un panzoncito. Un panzoncito, un chaparrito, un calvito. Mira ahora un novio calvito. ¿Y gordito? Un goldito. Un goldito. Un goldito pelón. ¿Digo otro? Pues yo sí tenía algo que quería compartir. No, me preguntaba Arturo que estaba leyendo. Sí. Estaba leyendo algo que dice que después de la película Gone with Wind, Olivia de Havilland, que acaba de cumplir 100 años, dice que estuvo en más de una docena de películas y programas de televisiones y que ganó dos Óscars antes de retirarse en 1988. ¡Guau! Imagínate, ya 100 años. Muy bien. Yo les voy a contar algo bien raro. ¿Ustedes sabían por qué existen las incubadoras? No. Les voy a contar. Fíjate, dice, incluso hoy en día en todos los avances que hemos conseguido en la tecnología médica, los bebés nacidos prematuramente deben pasar momentos bastante delicados en sus vidas, ¿verdad? En la actualidad todo es diferente a como eran los 20. Un bebé prematuro en aquella época no lo tenía tan fácil como ahora. En la década de los 20 y 30 no existían los medios que tenemos ahora a la misma disposición. Sin embargo, para los bebés prematuros nacidos en la ciudad de Nueva York hubo una esperanza que finalmente cambiaría todo para estos bebés prematuros. Un doctor, a ver, dice, desde los 20 hasta los 40, si una familia tenía un bebé nacido de forma prematura, tenía una pequeña posibilidad de que saliese adelante. Esta posibilidad estaba al alcance de quienes podían llevar su bebé a Coney Island. Ahorita les cuento lo demás. Regresamos. Bye, bye. La noche es tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. FM, una buena costumbre en radio. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. X, H, N, O, E, FM. FM, 91.3. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Estéreo 91. No business. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Estéreo 91. En todo lugar y a todo momento, las noticias más importantes están a tu alcance. En primerahora.com.mx. Visítanos desde tu celular, iPad o computadora y mantente bien informado con primerahora.com.mx. Con impactantes galerías fotográficas y de video. Y los columnistas más destacados de la región. En todo lugar y a todo momento, primerahora.com.mx. El portal de noticias de tu periódico. Primera hora. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Veinte años protegiendo tus derechos políticos. Subiste que el salario mínimo ya no estará relacionado con multas y prácticas cosas. A lo mejor ahora sí podremos ganar más. Claro. El salario debe estar ligado a nuestro trabajo. La Cámara de Diputados aprobó que el salario mínimo ya no tenga relación con el costo de multas y otros pagos. Este es un paso importante para aumentar el salario de todas y todos los trabajadores. Que no mezclen peras con manzanas. Todos queremos salarios más justos. Para tener una vida digna. Cámara de Diputadas y Diputados. Se exageran la tercera legislatura. Para gente con costumbres. Costumbres. Estéreo 91. 91.3 La noche es tuya. Ya de regreso, Maggie. ¿Qué nos estabas diciendo? Pues les voy a contar que un doctor allá en Nueva York convertía a los bebitos prematuros en atracción de una feria. Va a parecer que es una atrocidad. Pero lo que él estaba haciendo era recaudando fondos para poder crear sus incubadoras. Entonces la incubadora así fue como empecé. Empezó. Los bebés descansaban en unas incubadoras diseñadas por él mismo y eran atendidos por enfermeras. El doctor viajó por muchas ciudades mostrando las incubadoras, la mayoría de las veces en ferias y convenciones, insistiendo que esta era la forma de salvarle la vida a los bebés. Su espectáculo se instaló de forma permanente en Coney Island, donde los visitantes pagaban 25 centavos para mirar a los diminutos bebés. Ya ves que los bebitos prematuros son muy chiquitos. Todas las ganancias eran destinadas a la atención médica y a la alimentación de los recién nacidos. A los padres de los bebés no se les cobraba ningún dinero y por supuesto podían visitar a sus hijos siempre que quisieran. Los bebés vivían en incubadoras parecidas a las que salen en la pantalla y su diseño estaba inspirado en las incubadoras de las aves de corral. Gracias a estos cuidados, los bebés pudieron crecer y ser lo suficientemente fuertes como para salir adelante sin la ayuda de las incubadoras. El doctor Coney realizaba frecuentes graduaciones con los mismos niños que alcanzaban peso ideal para volver a casa como muestra de la foto. Muchos de los recién nacidos pudieron salvarse después de varios años y estos bebitos poco a poco iban regresando a su hogar. Después ya al ver que las incubadoras funcionaban, los hospitales empezaron a utilizarlas y entonces ya el doctor dejó de hacer lo que estaba haciendo, pero en realidad pues se las creó, ¿verdad? ¿Se los daban al doctor para que se los llevara? Pues era como un tipo hospital, pero lo único diferente, al principio era ambulante, era que la gente podía irlos a ver y pagaban una peseta por ver a los bebitos en la incubadora. Y sí, ahí se quedaban y los papás podían irlos a ver. Pero ya después… Los que se lograban salvar los regresaban a sus papás. Estaban como unas graduaciones y en cuanto llegaban al peso ideal, ya los podían mandar a su hogar. ¡Uy, qué padre! Ok. Y se quedó ya la feria al tiempo después de varias ferias, nada más estaban en Honey Island. Y ahí es donde iban los papás a ver a sus bebitos y la gente a ver los bebitos prematuros. Pero ya que se dieron cuenta en los hospitales que sí funcionaba la incubadora, entonces él ya dejó de hacerlo. ¿Y la patentó? La patentó, claro. O sea, ha de ser una persona que ganó muchísimo dinero, ¿no? Porque además fue un descubrimiento increíble porque ya las incubadoras ya no son cubiertas como antes. Sí, así es. Ahora ya son abiertas y tienen un… pues lo que los calienta en la parte de arriba y los bebitos ya tú los puedes tocar. Excepto los bebitos que nacen con problemas respiratorios o que no pueden contaminarse. La vez que también hay unas que ya tienen como un guante, ¿no? Exacto. A esos a esos me refiero. Es que ya no todos los bebés prematuros los meten ahí. Sí. Solamente aquellos que tienen problemas con las cuestiones de contaminación, que son bebés que no traen defensas, los meten en esas incubadoras. Entonces, los demás bebitos los ponen en las otras incubadoras semillas. No, abiertas completamente. Es una camita, pero arriba trae algo, como una especie de lámpara, pero la lámpara no ilumina. O sea, nada más hace los efectos de la incubadora porque calienta así, como en forma de curva, de cubículo, pero no está cerrado el cubículo. Entonces, sí, hace los efectos, pero tú puedes ver al bebé y pueden trabajar mejor con los bebés de esa manera. Ahora, sí, se ha mejorado y ha cambiado muchísimo el uso de las incubadoras. Así es. Así es que desde 1943 ya tenemos incubadoras en los hospitales, pero antes de eso era un tipo de feria. Fíjate qué curioso. El doctor era Martin Arthur Corny. La verdad es que es un dato muy curioso. De Corny Island, Nueva York. Perfecto. Muchas gracias. Vientos, Maguita. Oírte, oírte de verdad es un placer. Pues ya hace mucho lo tenía, pero nunca me dejan hablar. No, y ahora con eso de que no te saludan, pues imagínate. No, pues ahora ya no te saludan, ya no te dejan hablar y luego va a ir limonoso. Así es que. Y luego nuestra voz no se registra. Así es que imagínate. No registramos. Muchas gracias y muchas felicidades a todas las personas que dejaron de usar su spray para el pelo porque ya la capa de ozono está resucitando. Ah, eso es otra muy buena noticia. Ya los, ya los, ya los felicitamos a todos los ingenieros. Ah, bueno, a mis tíos. Ya, yo tengo lo de hijos modernos. Bueno, nos hemos estado preocupando por comunicarles a los papás y de alguna manera a través de este programa escogimos el segmento de hijos modernos, padres modernos. No es cierto, tu futuro hoy para comentarte algunos tips de cómo educar a tus hijos, cómo ayudarte o tener a adquirir herramientas para que puedas trabajar con ellos en diferentes edades. Hoy te vamos a dar nueve tips o nueve pasos para que tus hijos tengan una alta autoestima o digamos que puedan salir adelante por sí mismos, vayan, vayan construyéndose por sí mismos. La primera es estimular la autoestima. Los niños comienzan a desarrollar su sentido del yo desde que son muy bebitos, cuando se ven a sí mismos a través de los ojos de sus padres. Sus hijos asimilan su tono de voz, su lenguaje corporal y todas sus expresiones. En todo momento nos convertimos en modelos. Así es que todas las palabras y las acciones como padre tienen un impacto en el desarrollo de la autoestima más que ninguna otra cosa. El elogio de los logros, aunque sean pequeñitos, hará que los niños estén orgullosos, permíteles que hagan cosas por sí solos. Los hará sentir que son capaces y fuertes. Por el contrario, los comentarios denigrantes o las comparaciones negativas con otros niños los hará sentirse inútiles. Recuerda que todo lo que grabes en su cabecita desde pequeñitos, ellos los llevan como una bandera y si tú les dices tontos, pues su cerebro los va a hacer actuar como tontos. Y el día de mañana que quieras decir, ay hijo, es que sí puedes, pero es que eres muy tonto. O sea, pues le estás diciendo tonto, no le estás diciendo que puedes. El segundo es que reconozcas las buenas acciones. Se detuvo a pensar alguna vez cuántas veces al día tiene reacciones negativas para con sus hijos, que los regañas por todo o es posible que se dé cuenta de que los criticas muchas veces, más que felicitarlos. O cómo se sentiría si un jefe lo tratara de un modo tan negativo, incluso si fuese con buenas intenciones. Muchas veces los papás creemos que hacemos lo correcto y criticamos o molestamos o fastidiamos, esa es la palabra, a los hijos constantemente. El enfoque más positivo es reconocer las buenas acciones de los niños. Hiciste la cama sin que te lo pidiera, eso es genial. O te estaba mirando mientras jugabas con tu hermana y fuiste muy paciente. Estos comentarios serán mucho más eficaces para alentar la buena conducta a largo plazo que las reprimendas continuas. Ay, es que si fueras como tu hermano. Ay, es que si hicieras la tarea como tu hermano que no hay que decirle nada. Ay, es que si te lavaras las manos y que yo te tuviera que decir no. Hay que premiarles toda buena acción y no criticarlos. El número tres, establezca límites y sea coherente con la disciplina. En todas las casas es necesaria la disciplina. El objetivo de la disciplina es ayudar a que los niños elijan los comportamientos aceptables y aprendan a autocontrolarse. Es posible los límites que usted establece, pero son imprescindibles para que ellos se conviertan en adultos responsables. Poner reglas en la casa ayuda a que los niños entiendan sus expectativas y desarrollen el autocontrol. Algunas reglas pueden incluir, por ejemplo, no mirar la televisión hasta que estén hechas las tareas y no permitir los golpes, los insultos ni las burlas hirientes. Por favor, hacemos mucho énfasis en esto porque una vez que le haces daño al ego o a la autoestima, es muy, muy difícil sacar a los niños de los problemas que se adquieren con esta situación. Es recomendable que implementes un sistema, una advertencia seguida de una consecuencia. No tres veces te voy a dar, te voy a regañar, te voy a castigar y no lo hagas porque entonces se convierte en una burla. Un error frecuente que cometen los padres es no seguir adelante con las consecuencias. Si le dijiste, si llegas tarde, no vas a salir la siguiente noche o el siguiente fin de semana, cumple con lo que estás diciéndole. No le prometas y no le cumplas porque entonces tú pierdes autoridad y pierdes la imagen ante tus hijos. No puedes disciplinar a los niños por una mala contestación un día e ignorar el hecho al otro día. Tienes que ser congruente. Si les dices que no digan malas palabras, tú no se las digas a ellos. Si les dices que no digan mentiras, no les digas que contesten el teléfono y digan que tú no estás porque los estás enseñando a mentir. No puedes disciplinar a los niños por una mala contestación. Recuérdalo, ser consistente les enseña que es lo que usted espera de ellos. Hágase un tiempo para sus hijos. Más que el tiempo en cuanto a cantidad, es la calidad que usted le dé a sus hijos. No es necesario que esté todo el día sentado con ellos o todo el día jugando con ellos. Es importante la calidad del tiempo que esté con ellos. A menudo es difícil que los padres y los niños se reúnan para una comida en familia, ni pensar en que pasen juntos tiempo de calidad. Sin embargo, es problema, es probable que no haya nada que a los niños les gustaría más que eso. Haga juegos de mesa, haga sobremesa. No coman enfrente del televisor, coman en la mesa, procuren los fines de semana coincidir con el desayuno o con la comida o con la cena. Si ya sus hijos son más grandecitos y tienen actividades sociales. Hagan un hábito de visitar a la familia, ya sea en sábado o en domingo, a los abuelos, a los tíos, a los compadres, reúnase. Haga que ellos agarren hábitos de socialización y que además aprendan a compartir con sus papás y con los mayores de la casa, los abuelos, los bisabuelos, lo que sea. Levántese 10 minutos antes en la mañana para poder desayunar junto con sus hijos o deje los platos en el fregadero y salga a caminar después de cenar con ellos. Los niños que no reciben la atención que desean de sus padres a menudo sobreactúan o se comportan mal porque de ese modo están seguros de que recibirán muchísima más atención. Así es que si por ahí tiene un problema de conducta puede estar dirigido por ese lado. El número 5, sea un buen modelo a seguir. Los niños pequeños aprenden mucho sobre cómo actuar al observar a sus padres. Cuanto más pequeños, más lo imitan. Si, por ejemplo, usted está sentado en la mesa y le dice a su mamá, ay, de veras, te pasas, haces puras locuras y el niño lo entiende, en cualquier momento lo dice, ay, mamá, haces puras locuras y no lo puedes castigar ni lo puedes regañar porque tú fuiste quien se lo enseñó y quien se lo dijiste. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con lo que hablas y cómo hablas delante de ellos. Antes de reaccionar agresivamente o enfurecerte frente a tus hijos, piensa en lo siguiente. Es así como deseas que el niño se comporte al enfadarse. Este siempre consiste de que sus hijos lo están observando. Ellos son unas esponjitas y usted es su único ejemplo. Así es que como usted camine, como usted se vista, como usted coma, como usted hable, ellos la van o lo van a imitar o los van a imitar. Sirva de ejemplo de las cualidades que desea cultivar en sus hijos. El respeto, la cordialidad, la honestidad, la amabilidad, la tolerancia, etc. Si usted quiere que su hijo sea respetuoso de los valores sociales, que sea cívico, enséñale también que hay que respetar los símbolos patrios, que hay que respetar a los mayores, que hay que respetar los lugares que no son nuestros, los jardines. Todo eso depende de nosotros. El siguiente es haga de la comunicación una prioridad. No hay nada más importante que escuchar a sus hijos. No lo aplace. Si su hijo le dice, mamá, necesito hablar contigo. Ah, espérame, porque estoy hablando con la comadre. O espérate, espérate, porque ahorita la novela está en lo más interesante. Tiene que darles su tiempo de calidad. Ya se cortó. No puede esperar que los niños hagan todo solo porque usted como padre así lo decide. Ellos desean y merecen explicaciones, al igual que los adultos. Si no dedicamos tiempo a dar explicaciones, los niños comenzarán a cuestionarse nuestros valores y motivaciones. Y si estos tienen fundamentos, los padres que razonan con sus hijos les permiten entender y aprender sin emitir juicios de valor. Por favor, por favor, escúchelos. Ellos tienen voz. Muchas veces hay alguna situación en la casa y no los queremos involucrar, pero ellos son parte de la familia. Son parte del equipo y lo que ellos opinen vale la pena escucharlos. Si tienen alguna situación, dése el tiempo de involucrarse con ellos y platicar con ellos. No importa la edad que tengan. Así tengan 40 años y su hijo bien le dice, mamá, quiero platicar contigo porque fíjate que mi hija me está dando estos problemas. ¿Tú qué harías? Escúchelo, dedíquele el tiempo y haga de la comunicación una prioridad. Sea flexible y esté dispuesto a adaptar su estilo de crianza. Esto quiere decir que no podemos criar a los niños de hoy como nos criaron a nosotros hace 20, 30 o 40 años. La realidad es que así como la tecnología, la crianza tiene que cambiar. No podemos continuar con el mismo modelo porque la cultura está cambiando, la sociedad está cambiando, las profesiones están cambiando, los requerimientos intelectuales están cambiando, las actitudes están cambiando. Antes nosotros no nos comunicábamos a través de los medios masivos o lo que es el internet o el Facebook, nada de eso teníamos. Y ahora los niños nacen con la tecnología, entonces tenemos que adaptarnos. Si el comportamiento de su hijo lo decepciona con frecuencia, quizás se deba a que sus expectativas no sean realistas. No les puede exigir que sean como usted quiere que sean o como usted fue criada porque no va a funcionar. El entorno que rodea a los niños tiene un impacto en su comportamiento, por lo tanto, puede cambiar ese comportamiento si modifica el entorno. Si continuamente tiene que decirle no a su hijo de dos años, mejor quite todo lo que usted no quiera, para que él toque, que él agarre, que él mueva o que él rompa, modifique el entorno para que sea un niño que se desarrolle de manera feliz sin tantas restricciones. Esto será menos frustrante para ambos, tanto para usted como para el niño. El siguiente punto es demuestre que su amor es incondicional. ¿Cómo demostrarles? Nosotros le podemos decir, sí, sí, te amo, pero dicen que una acción vale más que mil palabras. Como padre, usted tiene la responsabilidad de corregir y guiar a sus hijos. Sin embargo, la forma en que expresa su orientación correctiva tiene una gran influencia en la forma en la que el niño lo recibe. Cuando tenga cuidado con su hijo, evite echar culpas, hacer críticas o buscar defectos. Todo esto puede debilitar la autoestima y provocar resentimientos. Lo mejor es que haga un esfuerzo por educar y alentar, incluso cuando discipline a sus hijos, hágalo con amor. Que ellos entiendan que la disciplina es algo que ellos tienen que aprender. Y esto no significa que los queremos menos, sino precisamente porque los queremos, los estamos disciplinando. Asegúrese de que ellos sepan que aunque desea y espera algo mejor la próxima vez, su amor es incondicional y no tiene nada que ver con su conducta. Y por último, esté consciente de sus propias necesidades y limitaciones como padre. No le dé pena decir no sé. Lo más fácil es buscar. Si usted no conoce el tema, si usted no puede responder la pregunta, simplemente diga no sé. Si usted no sabe cómo actuar ante una actitud, busque ayuda. Hay muchas formas de conseguirla. Enfréntelo. Usted no es un padre perfecto ni todopoderoso. Como jefe y guía y líder de familia, tiene fortalezas y debilidades porque usted es un ser humano. Bueno, reconozca sus habilidades. Soy cariñoso y delicado. Prometa trabajar en sus debilidades, que para mí son áreas de oportunidades más que debilidades. Y de encuentre cuáles son aquellas cosas en lo que a usted le falla la comunicación o la disciplina con sus hijos. Tiene que ser congruente en todo momento. Y esto es todo por hoy, aquí en tu segmento, tu futuro. Yo soy Celida López. Te doy muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y continuamos con nuestro programa La Noche es Tuya 6.0. Muchísimas gracias, señora. Muy interesante, la verdad. Patita, tú tenías algo más de un, no es misterio. Es la controversia de que qué va mejor con los taquitos y las lechugas o los repollos. A ver, cuéntanos tantito y ya sabes si vamos al corte, regresamos y nos lo completas. Muy bien. Siempre vemos, por ejemplo, que en algunas ocasiones nos dan lechuga y en otras ocasiones nos dan repollo. Bueno, ambas verduras, que son verdes las dos, pues son realmente nutritivas. Hay cientos de tipos de repollos. Los más comunes en Estados Unidos y en México, pues son los verdes normales y los que se conoce como rojos, que realmente nosotros le llamamos repollo morado y el repollo chino. Y las lechugas, pues hay cuatro grupos de lechugas. Están las romanas, la mantecosa, el repollo y la lechuga de hojas sueltas. La más utilizada es la bolita, la que se llama iceberg. Y esa es la lechuga que más tradicionalmente se le pone a los taquitos dorados. Ahora, los nutrientes que tienen, pues en tanto la lechuga como el repollo, pues las calorías son mínimas. La que tiene más vitamina A es la lechuga, la que tiene más vitamina C es el repollo. El repollo no tiene ninguna proteína, la lechuga tiene un gramo de proteína. Ninguno de los dos tienen muchísimas calorías, por eso son muy utilizados en las dietas e incluso han llegado a reemplazar a lo que es la tortilla. Se hacen tacos de lechuga y se hacen tacos de repollo. Pero vamos a ver, por ejemplo, en los taquitos dorados que suelen hacernos las mamis en casa, normalmente van acompañados de lechuga. Y si nosotros vamos a un lugar a comprar flautas, las flautitas nos las dan con lechuga. Lo mismo los guaraches o los sopes vienen con lechuga, no vienen con repollo. Pero si vamos a unos buenos taquitos de barbacoa, nos van a dar repollo, nos van a dar repollo combinado con cebolla. Hay otros taquitos que también son flautas, pero que son los taquitos de papa, esos normalmente vienen acompañados de lo que es el repollo. Y como en el caso tradicional de los taquitos que cenaron ayer, que son los de santo niño, que efectivamente son taquitos de papa, también van acompañados con el repollo. Al parecer, el repollo va muy bien con la papa. El caso es que muchas personas dicen que más que nada es porque el repollo no tiene el sabor dulzón que suele tener la lechuga y es mucho más económico y más voluminoso y es mucho más fácil de cortar que la lechuga. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se agrega repollo en lugar de lechuga. Pero a modo de suavizar lo que es la hamburguesa, por ejemplo, pues le ponen lechuga porque da otro toque distinto a lo que es el repollo. Una hamburguesa jamás se la van a servir a usted con repollo, siempre va a llevar lechuga. Entonces, esa es la controversia que tenemos de con qué le gustan más a usted los tacos. Bueno, pues depende de qué tipo de taco es el tipo, de repollo o de lechuga. Gracias. Es cierto. Una controversia. Me encantó. Gracias, Patita. Mientras yo también les voy a platicar algo muy curioso. Resulta ser que nos pudiera encantar cruzar las piernas, pero hay una razón, bueno, cinco razones por las cuales no deberían de cruzarse las piernas. ¿Todo el mundo o no? Todo el mundo, fíjate, hay una lesión del nervio peroneo. El nervio peroneo es una rama del nervio ciático a la altura de la rodilla que controla la pierna, el pie y los dedos de los pies. Mantener las piernas cruzadas demasiado tiempo puede provocar adormecimiento, hormigueo, sensación de piquetes, etc. En realidad estos síntomas pueden presentarse en otras partes del cuerpo cuando se mantiene demasiado tiempo una misma posición, pero en el caso del nervio peroneo la lesión puede ser más seria. Puede provocarte varices. Aunque las venas varicosas pueden ser una condición genética heredada, cruzar las piernas puede favorecer el brote de estas venitas de araña. Las venas cuentan con válvulas que garantizan que la sangre vaya en una sola dirección y al colocar una pierna sobre la otra ejerce expresión sobre estas válvulas como si las estrangularas. Otro efecto vinculado con la circulación tiene que ver con la tensión arterial. Se ha comprobado que al cruzar las piernas aumenta la tensión arterial. Esto se debe a que parte de la sangre se devuelve al tórax por gravedad y obliga al corazón a bombear más. La fisioterapeuta ortopedista Vivian Eisenstand afirma que esta postura propicia la aparición de dolores en el cuello y la espalda. Al cruzar las piernas se hace una presión de torque sobre la cadera y a su vez ejerce presión sobre la columna, la baja espalda y el cuello. En los hombres esta posición puede afectar la población de espermatozoides pues al cruzar las piernas se aumenta la presión sobre los testículos y también su temperatura, algo que no favorece el conteo de esperma. Hay que recordar que la postura de sentarse con las piernas cruzadas es una posición aprendida en nuestra cultura. En otras la posición de descanso y para compartir en sociedad va desde mantener las piernas en paralelo, con las manos apoyándose en los muslos, en cuclillas o en posición de loto, sin llegar a los extremos de la yoga. Así es que ahí está. Sin querer queriendo pudiste haber hecho yoga. Pero sin llegar a esos extremos. No, sin llegar. Y hablando así de cosas muy importantes, aquí está el té negro. No. A ver, pruébalo. A ver, vamos a ver. A ver, Fernanda. La verdad está. Mira, está idéntico a un café. Ah, sí, parece un café. Sí. Tiene azúcar, tiene crema y es té. Pues mira, siendo extremadamente abierto al cambio, podría. Sí podría pasar. Sí, ta, 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 ta. La tercera parte de esto Yo no creo que tomarme una taza así Una tacita Bueno, es que en realidad los ingleses ya ven Los sirven así chiquitas Sería una tercera parte de esto Menos Está sabroso Está bien Sería esto, no, no, no vamos a ponernos otra vez A comparar Si tú hieras Por una taza de café Por una de té negro Tendrías muchísimos Beneficios en tu organismo Y los mismos efectos A lo mejor este te quitaría el dolor de cabeza Exactamente, tiene mucha cafeína Fíjate que sí Todos los tés tienen cafeína Pero en este en especial Tiene muchísima cafeína Cuando a mí me daban las migrañas Que me empezaron a mandar el DOLAC Y otras pastillas Que usaban gente que les dan Ataques epilépticos Una doctora Me sugirió el té negro Y me funcionó bastante bien Perfectamente Muy bien Descubrimiento perfecto Sí Adelante Mix ¿Está al aire? Hola, buenas noches Señora Saldívar Hermosa ¿Cómo está usted? Uy, qué padre No me diga eso Si quisiera yo Me hiciera el favor Decirme qué es Lo que produce Sangre Aparte de la migraña Que se encuentra El hígado El comer hígado Ya lo ha fastidio El hígado Sí Ah bueno Es que Maggie Está igual ¿Qué más te dieron Maggie? Pues si me dieron Vitaminas tomadas Pero ahorita le busco Sí Vitaminas tomadas Sí Maggie Estuvo anémica Como tres meses Y le recomendaron El hígado Que no lo prueba Y frijoles Tienen hierro Lentejas Lentejas Las espinacas Espinacas Habas Habas Ajá Y está tomando Alguna vitamina Ok La vedoyecta La Levanta de inmediato Sí ¿La qué? Vedoyecta Vedoyecta Pero está viendo Sí pero la mejor No la quiso No la quiso dar el doctor Almendras Ah por la vitamina Almendra Uva Mango Ajá Qué rico está Está buenísimo Ajá Ah sí Bueno Yema de huevo La yema del huevo También la recomiendan No ¿Qué milanesas? ¿Qué milanesas? Que no viste Yo creí que ya te habías moro Sí Sí Ah ok A ver Quien 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 que nos esté oyendo Que sepa De ese tónico Que tiene un toro Enfrente Oigan No Ok Con etiqueta amarilla No todavía No todavía No todavía venderán El clusibol Yo creo que no ¿Verdad? Clusibol Yo también estaba Bueno creía mamá Que estaba anémico Y es un tónico Clusibol También Ok Ok Sí Vamos a ver Si se reportan Con eso Y aparte Aunque está usted malita Que yo sé Que se va a componer Nos da muchísimo gusto Escucharla No 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 Nada de eso Me da mucho gusto Escucharla Claro que sí Si nos están Escuchando Si saben de eso Por favor Que se reporten Ok El auténtico Tónico ese De que viene un toro Y una etiqueta amarilla Redondeado con negro Muy bien Vamos a ver Quien se reporta Y estamos al pendiente De usted Gracias señora Buenas noches La noche es tuya Es una producción De Arcanaza Para Estéreo 91 Una buena costumbre En radio Aquí Y ahora Una buena costumbre En radio 91.3 Estéreo 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 91.3 Una buena costumbre En radio Gracias XHNOE SGM 91.3 Estéreo 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 Con 50.000 watts De potencia Desde Venustiano Carranza Número 3151 Polonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulipas 91.3 Estéreo 91 Nuevo Laredo, Tamaulipas Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 Una buena costumbre en radio ¿Qué es la corrupción? La corrupción es una enfermedad que solo se cura con la honestidad ¿Honestidad? ¿Cómo? Para ser honesta, tienes que ser transparente Decir siempre la verdad, aunque sea difícil No hacer trampa No quedarte callada cuando hay que hablar Ser contente Prometer solo lo que puedas cumplir Son muchas cosas, hija Por una sociedad con valores Honestidad ¿Tienes el valor? Reflexiona Estamos a tiempo Hola, soy Arturo Y yo soy Ricardo Y somos empresarios Como Ana y Maggi Pepe y Toño Emprender te puede parecer arriesgado Pero si haces lo que te gusta, te dará mucha satisfacción México necesita más y mejores empresas para generar más empleo Decídete emprender Visita pepeytono.com Los jóvenes están llenos de ideas, de imaginación, de ganas, de sueños Pero para poner en marcha todo esto, se enfrentan a barreras como la falta de recursos ¿Quién le presta un joven? Hoy se han comenzado a eliminar estas barreras Ahora, con Crédito Joven, pueden hacer realidad sus ideas y poner el negocio que quieran Y con Vivienda Joven, pueden obtener un crédito hipotecario desde los 18 años Estas son algunas de las barreras que frenaban a los jóvenes Aún quedan muchas, pero la idea es eliminarlas todas www.gov.mx-créditojoven Mover a México Gobierno de la República ¿Ya cumplió tres años tu hija? ¿Ya qué escuela va a entrar? Ay, todavía no tiene edad, tía Sí tiene, tú llévala Pero después del pastel, ¿eh? Si tus hijos tienen tres años, inscríbelos a preescolar Es vital para su desarrollo Aprovecha que el periodo de inscripciones fue ampliado Infórmate en www.gov.mx-c Secretaría de Educación Pública Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Ey, hay algo que tienes en casa, en la oficina y en el auto Que está mejor guardado que un secreto Está en los muebles, cajones, sillones, ceniceros Son tus monedas Mejor cambiarlas que dejarlas olvidadas Ponerlas en circulación es aprovechar tu dinero al máximo Usa tus monedas o cámbialas en el banco No necesitas ser cliente ni separarlas por denominación Y puedes cambiar hasta 500 monedas o 3,000 pesos Es tu dinero, Banco de México Estero 91, Estero 91 Una buena costumbre en radio 91.3 Queridos amigos, este día les presento a una pareja sensacional Dos emociones que se mueven al unisono La envidia y los seres Las emociones todo el tiempo están consistiendo entre ellas Mostrando sus mejores números Queriendo ser protagonistas de sus dramas Creando escenarios Y todo el tiempo tratando de acaparar la atención del público Lo único que no se han dado cuenta Que son manipuladas por el mundo Y aunque en un momento le suelte la rienda Encontrará su debilidad para seguir con su camino El miedo las domina a través de la necesidad de adicción del cuerpo Y siempre quiere más Y mientras necesite Encontrará la manera de conseguir su racismo El miedo cree en la pérdida y la separación Y al hacerte creer en esto Se impone sobre ti en función de los acontecimientos de tu personalidad De tu carácter, de tu debilidad Y de tus experiencias pasadas Esta constante lucha se desarrolla a nivel de los pensamientos negativos Son los adversarios más activos en tu evolución Para poder salir del sabotaje Hay que identificar al adversario Y este es el miedo disfrazado Este pícaro seductor te alimenta con falsos pensamientos Te envuelve de tal manera que caes en tu trampa Es preciso desenmascararlo para estar en condiciones de pararse La variedad de nuestros pensamientos es impresionante Pero recuerda Gozas de libre albedrío Y puedes hacer tu elección Y cuando edices pensamientos constructivos Tu vida se transforma desde ese momento Si los pensamientos constructivos son constantes Recuerda que tienes un aliado Y lo único que tienes que hacer es Sílbame, así ¿Así? No, no, de nuevo, Tino ¿Así? No, hijo, escucha ¡Eso es! Y ahora cantemos Cuando estés en líos por tu bien o por tu mal Dame un silbidito Dame un silbidito Y si no pudieras dominar la tentación Dame un silbidito Dame un silbidito Gracias Gracias Anita Hace buen de años Yo creo que en el 2014 Hay varias cápsulas de estas Desde que estaba ella con una hora Los jueves En Arcanaz Movimiento interior Desde entonces Nos comenta Mix que habló la señora Arellano Para la señora Saldiva El amaranto es muy bueno Y es el que se usa para hacer los dulces Que es muy versátil ¿Y tú qué oíste, Magui? El amaranto La hoja de El guasontle La hoja del guasontle Es la que se hace La semillita El amaranto Ahí está Señora Saldiva A ver si lo puede No No, no, no A ver si hay chanza Bueno, pues la señora Saldiva Mucho tiempo se dedicaron a los dulces Debe de conocerlo Y fíjese qué coincidencia usted Y su preferida Anita está un poquito malita de la espalda Por eso compartimos con ustedes esta cápsula Para estar presente con Anita Que se mejoren las dos De las personas preferidas de Arcanaz Pero aquí está otra con nosotros El señor Joy C Joy C Joy C Joy C Muy buenas noches Gracias por ese Tan, tan, cómo se puede decir Acalorado Ok Pero bien Bueno Recibimiento muy No, cómo dicen cuando hay así mucho Cálido Cálido Suena mejor Y no hay HMU Bueno, muy bien Pues muy buenas noches El día de hoy Vamos a tratar de interpretar En la semana No sé si fue en esta O en la anterior Arturo nos estuvo por aquí Nominando Y nos ponía por ahí Un tema musical De aquel famoso programa Aquel reality Este Pero bueno De ese reality Hubo una canción que Espero les guste a todos Se llama A todo pulmón Qué difícil se me hace Mantenerme en este viaje Y saber a dónde voy En realidad Si es de ida O de vuelta Si el furgón Es la primera Si volver Es una forma De llegar Qué difícil se me hace Cargar todo este equipaje Que se hace dura la subida Al caminar Esta realidad tirana Que se ríe a carcajada Porque espera Que me canse De buscar Cada gota Cada idea Cada paso En mi carrera Y la estrofa De mi última canción Cada fecha Cada fecha pustergada La salida Y la llegada El oxígeno De mi respiración Todo a pulmón 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 Que difícil se me hace Mantenerme con coraje En pos de la tranza Y la prostitución Defender mi ideología Buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esa ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera y una fuerza de hacer yo a pulmón. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada, el oxígeno de mi respiración. Todo a pulmón, todo a pulmón, todo a pulmón. ¡Gracias! Bueno, esta canción siguiendo no exactamente el mismo tema, pero sí es de un autor. También, digamos, de, ¿cómo se dice? Cuando son de la misma generación del autor de la canción que acabo de interpretar. Esta se llama Santa Lucía de Miguel Ríos. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Y hace todo de tu vida y sin embargo, no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío. Tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Vamos al baile. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre la puerta. Cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos. Dame tus manos. Siente las mías. Como dos ciegos. Santa Lucía. Santa Lucía. Santa Lucía. Santa Lucía. Cuando me recuerdas a mí. La primera vez pensé sea equivocado. La segunda vez no supe Ni qué hacer, ni qué decir, las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti, por favor dame una cita, vamos al baile, entra en mi vida sin anunciarte. Abre la puerta, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco, dame tus manos, siente las mías como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerda a mí. Muy bien, de los que no nos hemos acordado son de los de Pancho Zacates, acá le decían Francisco Céspedes, cubano, ¿verdad? Oye, bueno, córdame el pelo, chico. ¿Quién es el encargado aquí de todo esto? Nada, pero esos son puertorriqueños, ¿verdad? Puertorriqueños, que no pueden decir la R. ¿Y usted se aprendió, señora? ¿Por qué? A pronunciar la R. No, es que yo me crié en México, viví 7 años en Puerto Rico, sí hablaba como ellos. Como con la Ilde, más se me la pelotica. Pero si me escribía la R, no me la comía, ellos como hablan escriben. Ah, sí, es un problema. Perfectamente. Pero también los cubanos, pero somos los cubanos, según el trabajo, el cubano, amigo mío, lo dice a Carlos, Carlos. Carlos, es que, es que, porque, como tienen, es que, la R. Bueno, pues vamos a cantar una más y otra, esta sí es mucho más viejita, podemos decir la antigua del señor Leo Dano. Sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos, estoy tan seguro que te encontrarías a tu verdadero amor, como yo lo encontré en ti. Te he prometido que te he de olvidar, cuanto has querido yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro. Señor, pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor. Sí, el amor. Ese fue un exitazo, ¿no? Como que en cuantos años? Sí. ¿Más o menos? Sí. Muchos años. Ahí se hicieron muchas parejitas, ¿no? Yo creo que… Muchos noviecitos… tenía muchas canciones que hicieron que hicieron éxito este señor Leo Dan como la de Mari es mi amor la niña está triste esa es la entrada la niña está triste que tiene la niña está triste pero la que deberíamos de poner es la otra que quiere la niña que quiere la niña fresa que quiere la niña fresa que sea el tema de su programa así es le ponemos la canción de la niña fresa para que no piense que lo estás diciendo fresa a ella ok muy bien bueno pues estamos ya casi al final un saludo rapidito sí por favor a Roxana Anderson que nos está viendo por el internet saludos saludos Roxana saludos y mañana que no se les olvide va a estar en Siete Banderas el grupo ah de veras de algo como a las nueve creo a las nueve así de nueve a una van a estar tocando ahí los esperamos vamos a tener mesa mesa que más aplaudan la mesa la mesa de Rox nos habló el señor José Jiménez dice que tal vez en la farmacia central tengan el tónico que necesita la señora Saldívar la vamos a buscar tú encontraste algo si la encontré en línea ah ok si no la encuentran ella se la pedimos con mucho gusto se la pedimos en línea claro que sí bueno pues señor Georgie si nos da da algo de música para así escuchándolo usted nos vamos al corte muy bien voy voy viviendo ya de tus mentiras sé que tu cariño no es no es sincero sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero me conformo porque sé que pago mi maldad de ayer siempre fui llevado por la mala y es por eso que te quiero para todo mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz y que más da la vida es una mentira miénteme más que me hace tu maldad feliz gracias señor Georgie con eso vamos al corte y regresamos la noche es tuya es una producción de Arcanasa para Estéreo 91 una buena costumbre en radio y ahora una buena costumbre en radio estéreo noventa estéreo noventa estéreo noventa estéreo noventa y uno estéreo noventa y uno una buena costumbre en radio emisora afiliada a la cámara nacional de la industria de la radio y televisión estéreo noventa y uno como cada noche pasamos el paseo por México a través de tus libros en la hora nacional el recorrido con Alonso Vera en Ensenada Baja California platicaremos con el destacado arqueólogo mexicano Eduardo Matos conoceremos la historia del voto de las mujeres mexicanas por primera vez y en la música las tres grandes Eugenia León, Guadalupe Pineda y Tania Libertad domingo tres de julio a las diez de la noche con Ileana Rodríguez y Pepe Campa esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de la República tus derechos políticos son derechos humanos el Tribunal Electoral del Poder Federal no sabes que te tengo bien un día no puedo decirte mucho a donde quieras y entre más lejos y más pronto te mando no quiero saber de ti vete y no vuelvas vete y no vuelvas vete y no vuelvas vete y no vuelvas Estéreo 91 Buena cosa Gracias, estamos de regreso en la noche es tuya hola, oí, si oye con eco hola, hola, hola bueno pues ya nos queda tiempo para empezar a invitar a la gente que nos vuelva a escuchar ¿verdad? hola, hola hola, hola hola, hola, hola hola, hola, hola ¿tienes anuncios? bueno, nada más que por favor sigan viendo a ver si hay algo que puedan ustedes donar a Aurelio Guadalupe School ya la semana que entra va a ser el Garage Sale y estamos aceptando donaciones también, este, recuerden que pueden llevar sus obras las mujeres para la exposición que van a tener del consulado muestra de artes plásticas binacional entre Laredo y Laredo, Texas y tienen hasta el 15 de julio para ir a entregar su obra puede ser ya sea en el Center for the Arts o en el Museo Nuevo Laredo el Museo Reyes Mesa del Centro Cultural mañana va a tocar Rock Station Warehouse en Siete Banderas a las nueve de la noche ¿qué más? ¿algo más que se les ocurra recordar a nuestro público conocedor? mañana es sábado el lunes es 4 de julio vamos a hacer hot dogs si tienen recetas de hot dogs yo acabo de ver una que ponen en lugar de enrollar la salchicha en el pan lo ponen primero el pan y después acomodan las salchichas y lo meten al horno y a la hora de sacarlo parten así como tipo pastel y en medio está la salchicha ¿lo has visto? no, pero es buena idea es una cama de pan que le ponen como un palito un palillo, no sé a lo largo de la noche así la atacan y la cortan de tal manera que cuando lo pitan ¿verdad? queda como estirada la salchicha ah, qué rico y después le ponen bacon y queso, ¿no? y lo meten también bueno, yo lo dije que ponían la masa de... Fer, no te escuchas es que no te han dado cuenta es cierto ¿será por eso? ¿no te habían dado cuenta? no, no, seguí hablando este, ponen la masa para hacer biscuit alrededor de la espiral ah, los marranitos ajá al horno y ya cuando lo saquen ya nada más le pones ahí pigging en blanquete no, pero ahora están poniéndolo en espiral sale como las cebollas sí, en espiral no, las papas, ¿no? son las que hacen así ajá como en espiral las espiripapas espiripapas o algo así ajá pero es también espirisalchicha alright ok bueno eso es el lunes pero de beef, ¿eh? por favor sí, de beef salchicha de beef así, turkey no queremos nada de turkey no, turkey pavo ya no, Tom pavo ya no con salsa soya no, tampoco no, fíjate ya nos vas a dejar sin comer vamos a empezar a despedirnos y empezamos con Patita que está muy lejos desde Zacatecas Zacatecas dijiste que estaba haciendo mucho calor Patita muy bien Patita pues muchísimas gracias nos vemos el lunes si Dios quiere que pasen muy buenas noches y disfruten el fin de semana gracias Patita acá en la mesa estamos con el señor George muy buenas noches señor George muy buenas noches muchas gracias por acompañarnos y bueno pues descansen este fin de semana y si van a festejar bueno háganlo de la mejor manera siempre procurando cuidar a los pequeñines sobre todo por aquello de que llegan luego a utilizar fuegos artificiales pero bueno el lunes nos vemos por aquí y los esperamos muchas gracias por acompañarnos Dios los bendiga gracias señor George Fer muchas gracias por el té y estamos degustando ahorita así es de que peligro y nos aficionemos a las 5 de la tarde echarnos un pesito a las 4 no yo a las 5 ok porque siempre no me despiertes bueno no yo creo como a las 7 ok a las 7 antes del programa bueno muy buenas noches a todos que descansen y nos vemos el lunes gracias Fer buenas noches Rosy muchas gracias buenas noches gracias por acompañarnos y lo esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en este la noche es tuya muchísimas gracias señora Celide muchísimas gracias fue un placer estar con ustedes este día viernes terminar la semana con alegría con muchísimas ganas de regresar el lunes y compartir con ustedes nuevamente aquí a través de su mejor programa la noche es tuya 6.0 los esperamos pasen un lindo fin de semana dios me los bendiga y nos vemos aquí el lunes a partir de las 8 de la noche muchísimas gracias señora Celide buenas noches Maggie buenas noches muy buenas noches a todos los esperamos el lunes en la noche es tuya 6.0 muy bien muchas gracias bueno pues esto fue cerrar una semana muy interesante esperamos que no tenga usted problema para escucharnos y vamos a ver el lunes parece ser 4 de julio así es que vamos a hablar de fuegos artificiales serán fuegos artificiales o juegos artificiales ya veremos ¿juegos? ¿te gusta para juegos? o fuegos fuegos fire firecrackers fireworks fireworks vamos a ver aparentemente nacieron en China pero vamos a ver cómo llegaron para acá porque en México los manejan de maravilla muchísimas gracias Mix el esfuerzo por las llamadas al parecer ahí vamos ahí vamos dando como lo dijimos queremos que nos escuchen bien para que no se cansen y no le cambien no le cambien no le cambien aquí nos vemos el lunes sin falta hoy me dio mucho gusto haber estado aquí con ustedes yo soy Arturo Castro muy buenas noches me gusta a me gusta te Gracias por ver el video.